La Maldición de Beatriz En el episodio 5 de Más allá del jardín, los chicos se encuentran en un castillo ya que Beatriz quería robarle la fortuna a este señor millonario para poder volver con Adelaide, y convencen a Weird y acepta, pero el señor empieza a actuar de manera extraña, poniéndose nervioso y comenta que está obsesionado con una mujer que estaba en un cuadro y que ella es un fantasma, y esto emociona a Greg, por lo que así ganaría en tiempo, y Weird, al esconderse en un armario, quedan encerrados donde Beatriz le comenta que en el pasado era humana, y que eso es porque le arrojó una piedra a un ave y recibió una maldición por eso, y ese es el motivo por el que busca a Adelaide para pedirle ayuda, y Weird confiesa que le gustaba una chica. Luego entra en una habitación gigante, Greg por el otro lado, después de pasear por toda la casa, llega a la habitación de su puesto fantasma, y el caballo llega a la conclusión de que él asesinó a la mujer del hogar para quedarse con todo, y ahora finge ser el dueño, pero finalmente aparece el fantasma y resulta que es una dama real, y terminan estando juntos y felices, el caballo queda con ellos y los chicos junto a Beatriz van a buscar a Adelaide, ustedes que opinan, mañana episodio 6.